Lamentable suceso que ocurrió con esta actriz ya que le quitaron la vida a sus 42 años mientras acompañaba a su hijo que iba a entrenar. Todos los detalles de esta noticia te las traigo a continuación aquí en el muro de la fama. De quien te hablo es nada más y nada menos que de la protagonista que trabajó en la película la mera reina del sur, además de esto también aseguran que era cantante y modelo. Al parecer ella se encontraba junto a su hijo la tarde del martes 14 de diciembre donde él entrenaría pero inesperadamente su vida cambiaría por completo luego que una persona que iba en una motocicleta se acercó a ella y le descargó un artefacto en el pecho. Después de este hecho esta persona salió rápidamente de allí. Por supuesto que un tiempo después llegaron los expertos para poder llevarse a Tania Mendoza y así poderla atender en un hospital pero habían avisado que cuando llegaron ya la actriz había perdido la vida aunque otra información revelaría que ella había perdido la vida allí mismo en el lugar. El cuerpo de ella fue reconocido por su esposo el actor Rafael Sánchez Rojas donde ocurrieron los hechos. Algunas informaciones dadas a los medios serían por los testigos que se encontraban en el lugar. Al parecer desde el 2010 Tania había recibido mensajes de que le quitarían la vida. También ese mismo año fue privada de libertad en compañía de su esposo y su hijo que apenas era un bebé. Estas personas los llevarían a otro lugar donde les decían muchas cosas pero luego los soltaron y no les hicieron nada gracias a Dios. Cuando llegaron a su casa no encontraron un vehículo y vieron que estas personas les habían llevado varias cosas entonces era algo que estaba latente. Ella en muchas ocasiones hablaría con las autoridades para decirles lo que estaba ocurriendo y que después que ella habría salido de estar privada de libertad lo que recibía eran mensajes que le pedían y exigían que se fueran de donde ellos estaban viviendo. No sabemos si ella conocía a estas personas o no. Por supuesto que las autoridades ya están comenzando con las investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió y por qué esta persona tuvo este acto hacia Tania Mendoza. Sin embargo, aseguran que hasta los momentos no han tenido ninguna respuesta y ningún resultado. No hay alguien privado de libertad. Lo más triste de esto es que su hijo estaba allí presente y pudo ver absolutamente todo. Ya muchas personas y familiares lo único que esperan es que puedan dar con los que causaron este lamentable acontecimiento y que ella pueda tener justicia. María Guadalupe Torres Mendoza, mejor conocida como Tania Mendoza, había participado en muchas películas pero donde logró resaltar mucho más fue en La mera reina del sur en el año 2005. También tuvo la oportunidad de trabajar en teatro y en la pantalla chica. Se desarrolló como cantante y logró grabar cinco producciones de estudio en las que pudo interpretar sus versiones de temas compuestos por grandes figuras del regional mexicano. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue El Muro de la Fama. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por llegar hasta el final.